Empezamos, el mejor compañero Ah, yo lo voy a poner a él No vas a poner a Cobber, ¿no? No, yo lo voy a poner a él A ver, a ver, a ver No, no, lo voy a poner como lo llamo yo Sí, 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 sí ¿Me gusta? Así lo llamo yo No, ahí está Para mí el Neni Yo quería quedar bien con los tres que están acá Neflale le voy a ser El Neni Bueno, bien A ver ¿Otro? Vamos con la siguiente Bueno, pero no es A ver, pasemos al limpo Iván, Iván, Iván Coincidimos, coincidimos que Iván es uno de los chicos Pero ustedes dos, ¿qué pusieron? El Neni, puse yo ¿Pedejo mejor compañero? Porque vos sos todo Vos sos todo Seguimos El más calentón Oh Eso no viene fácil Sí, reencontra Y me la veo venir esta ¿Voy? Vamos, vamos Solari Solari Yo me puse a licha Porque se enoja rápido Dos a dos, está bien Dos a dos El otro día le hicimos una nota a Solari Y no me quiero meter mucho porque este es el segmento de Cami Pero él reconoció que es muy fastidioso Que se enoja por él y que se enoja en los entrenamientos Sí, eso es No me la esperaba Tú me la esperaba mano a mano Vamos con la que sigue El más matero Es difícil ese también, Poli A ver, a ver, a ver que eligen Sí, vamos No se puede le quitar uno Están dudando en esta No, yo ya puse A ver, Pol, dale vuelta ¿Pol? El... El Ale Dona ¿Viste? Pero yo le voy a poner a mi compañero de pieza Neri Donati Ah, no, para Puedo poner a cualquiera del club, ¿no? Que vos quieras Sí, sí, que vos quieras Le voy a poner a mi compañero de pieza porque... A ver Ale Está chido, el utilero Neri Neri El utilero Vota... Leo ¿Cuántos tenemos Ale? Y Neri votó a Donati No, usted lo quiere mutuamente No me invita Seguimos El que mejor cocina Ah, yo Ah, eso yo No, ahí está ¿Y cuál es tu plato más fuerte? Cualquiera, que vos te guste, yo te cocino Quedamos, listo Ya está Vamos todos Sí, sí A la casa de Ale, vamos Cocino en la casa de Ale Yo no tengo lugar Para Ale un asado Pero bueno, si quieren ir, yo no tengo lugar Bueno Eh... Bueno, la no sé Sigaria, que mejor cocina Listo ¿Y ustedes? Está escribiendo, está pensando No, pues le vamos a dar el... Vamos a confiar en él Perfecto No lo ha demostrado Pareja Camila, no lo metemos Vamos El que más entrena El que más entrena El que más entrena Ya sé que no A ver, a ver, a ver El que más entrena Y... Neri Neri El Pola El Pola Sí, sí, Schlegel Sí, sí, vamos a coincidir ahí Yo le había puesto a Iván Que es uno de los que más entrena A pesar de que no... El Pola Solari No, 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 no Pero... El Pola El Schlegel El Chegel Como le digo yo Es terrible Porque el Chelo El que más entrena El que más... Estaba con los quinesiólogos El Chelo Ah, sí Recuperación El Chelo El que más recuperación hace Pero es el último de salir siempre Seguimos ¿Ale no pusiste a nadie? No, no, porque... Si pasa que se agarró los quinesiólogos Los quinesiólogos Es deje el like de 7 Pará, hoy no vayamos El fin a cibuá todos los días Todos los días El peso, el peso Temperamental Un día que se enojó con Silva Nos quería pelear Sí El tanque Silva A veces el tanque Silva Que te miré la camiseta Pará, vamos con otras El más colgado Pará, ni lo ponemos Pará, pará Vamos, todos al mismo tiempo Pará, pará 1, 2, 3 Si hay anécdota de Sarabia que nos han contado, la del auto es fuerte, tenemos una nueva con una otra, hay algo que es un poco más importante. Javi García, para mí está Javi, el Chelo y Lichas son los más alegres. Si, Lichas son los tres. Muestren los dos, claro. Lo escribí, no me dieron tiempo para escribir. Bueno, y bueno, porque somos re inteligentes. Se ticieron muchos. Nadie quiere escribir acá. Escriba, no sean vagos. No pueden escribir ese. Te avisamos antes de entrar en algo. Hacen la pregunta y vos ya estás mostrando. Pará, dejá no escribir. Claro. Es competitivo, Leo. Es competitivo, quiere ser el primer. ¿El más sacado en el vestuario de tigre? Ah, yo me perdí todo. Dispongan el tigre, me llevan al dock. Tenía una bronca. El más sacado. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí. Churri. Churri. Y Javi, Javi tiró. No, Dami puse. El utilero. Ah, sí, sí, Damián. Damián es barra brava. Estaba entre el utilero, el doctor también. ¿Ale Dardano? Sí, Ale y el otro. Juan, Juan. Estaba muy sacado. El otro tiró. El otro, el dos, el dos. No, porque Ale es el uno. Voy a terminar con la última. ¿Quién merece la bufanda de Caudet? Uff. Ya la regalé. Ya la regalé. Bueno, pero... No, pero ¿quién la merece? El flaco se mandó. El flaco se mandó. El flaco se mandó. A ver. Muestre, flaco, muestre. El hijo, yo. Yo voy a dar la vuelta, porque este se merece la bufanda. Pasa que yo con la cara me tengo que tapar acá con la bufanda. Porque lo probá en el gorrito. No, güey. Vini. Vlitsu le hicimos el video. No diga quién se lo robó. No, no, no. Vidditto le dices sí. Sí, sí. Y ahora vos no le pusiste nada. es que para mí que se la deja así así no sigue yendo bien se la devolvieron para este último partido para mí se la tiene que quedar está bien, coincido con vos lo curioso de la bufanda es que los dos partidos que no la usó, Racing perdió y cuando se la sacó y el gol de defensa se quería morir tiene que volver la bufanda